la palabra al legislador Jorge Álvarez. Sí se la escucha. Buenas tardes señorita presidenta, buenas tardes compañeros legisladores, buenas tardes pueblo ecuatoriano, especialmente en mi provincia, la provincia del oro. El Ecuador está atravesando momentos críticos en el sector eléctrico y también momentos críticos en el tema seguridad y los constantes apagones que no solo afectan a la calidad de vida de nuestros hogares sino también que impactan gravemente a los sectores comerciales y productivos de nuestro país. Ante esta situación como representante de la provincia del oro necesitamos y del país necesitamos que el actual gobierno no responda de manera inmediata. Ningún gobierno le ha dado el mantenimiento a la inversión necesaria a termogás machala que está conectada a la plataforma marítima ubicada en el campo amistad de la provincia del oro especialmente en el cantón el guago en el sitio bajo alto conocido por todos ustedes y por todos los ecuatorianos. Esto es un descuido totalmente estatal e impresionante de este proyecto compañeros legisladores. El campo amistad produce actualmente unos veintiún millones de pies cúbicos de gas natural por día y según los estudios técnicos realizados por Petroecuador el campo amistad dejará de ser rentable en el año dos mil veintisiete ya que los anteriores gobiernos y el actual gobierno nunca quisieron invertir al menos unos cien millones de dólares entre tres o cuatro pozos exploratorios del campo amistad que es un proyecto muy sustentable. Si se hubieran preocupado de termogás machala la producción hubiera aumentado entre cincuenta millones y sesenta millones de pies cúbicos el gas natural por día pero lamentablemente no fue así ni sucedió esto. La generación eléctrica hubiera aumentado sustancialmente y así se hubieran evitado los actuales apagones. Digo esto porque esto está posesionado justamente en la provincia en mi provincia en la provincia del oro y cuál es la planificación para resolver esta crisis le pregunto al gobierno nacional. Nos enfrentamos a apagones constantes que no sólo entorpecen el día a día de los ciudadanos sino que afectan directamente a los sectores comerciales y productivos del oro y del país que son el motor de nuestra economía. Sí, pero también quiero decir dónde están los planes de contingencia qué está haciendo para garantizar o qué se está haciendo para garantizar un sistema energético robusto y sostenible. Señores, necesitamos respuestas claras, una hoja de ruta concreta que detalle las acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar que no tengamos más apagones en nuestro país. Así mismo quiero decir que qué pasó con la ley que no más apagones que tanto nos había pedido el gobierno que se apruebe. Sin embargo, se suponía que esta ley abriría las puertas a la inversión privada en la cadena energética de transmisión y distribución. pero nada de esto se ha hecho durante todo este tiempo. Exigimos que el gobierno nos explique a los ciudadanos y a los empresarios qué se está haciendo para resolver la crisis. No podemos seguir esperando, señor presidente, mientras el motor de nuestra economía, los sectores productivos se van ahogando por falta de electricidad y por falta de seguridad en todo el territorio ecuatoriano y especialmente en la provincia de Loro. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo soluciones porque el futuro de nuestra economía y el bienestar social de nuestra gente está prácticamente en juego. Es nuestro deber, compañeros legisladores, como ciudadanos, como asambleístas y como defensores del desarrollo económico de este país, exigir respuestas y actuar unidos, compañeros, para garantizar un futuro donde la estabilidad energética y seguridad sea una realidad para este país que tanto lo queremos. Con esto termino, señorita presidenta, compañeros legisladores, muchas gracias. El legislador Jorge Álvarez señaló que Ecuador atraviesa momentos críticos en el sector eléctrico y seguridad. Los apagones afectan a los sectores productivos.